¿Cómo está el día? Qué mal. Qué mal. Está todo. Está todo. Está todo. Está todo lleno de soybis. Lo que significa que tengo que ir a matar a los soybis. Escopetazo. Ah, no. Se me olvidó que MyClan no hay escopeta. Ah, pues. Esto. Y me voy a grabar un gameplay. Un gameplay bien limpito. Un gameplay gameplay. Un gameplay. Hola, amigos de YouTube. Ya sé por qué estoy aquí con armadura de oro legendaria. Porque hay una invasión. Soybis con los soybis de Nélez y los soybis de los mares. A ver si esta es para qué maestros soybis tan feos y tan verdaderos. A ver. ¿Dónde están esos cabrones? ¡Ay, ay, ay, uno! ¡Puto! ¡Gatos! ¡No me acompañen! ¡Vamos a la casa! ¡Vámonos! ¡A la casa! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gatos! ¡A la casa! No ven que aquí hay una invasión Soy vi No ven que aquí hay una invasión Soy vi Pinches anuncios Ya vamos a cerrar la puerta No puedo creer Hay una invasión Soy vi, gatos Vamos a estar todos tranquilos No vamos a morir Solo vamos a estar aquí Eh Cucha, vamos Cucha, vamos Vamos Puntos Aquí ni siquiera Hay un soy vi Ni siquiera aquí no Aquí hay uno Vale, vale chavales Ay, no sé cuánto Oh no Pinches soy vi sin fallosos ¿Cuántos soy vi hay? Pero mamá Pero mamá De que era uno soy vi Uno soy vi De que son seis dos Y algunos soy vi son vi Hasta de cuantos Hasta de cuantos Y es que nietos Vamos a morrer Vamos Piquen que fue eso, estos son mis pervertidos, son mis pervertidos, ya que se hagan un día. Un balance, un pucha, hay desprendencia y agotar la pinche soybean, pucha, ya hay mucha sangre. Vale, amigos, estamos aquí en la guerra. Vamos, solo está él. Pucha, ya se vea la idea. Bravo para Fabry, el matador de soybis. Ya, ya me voy a la casa. Los italianos están bien felices. Ella quiere ir a mi casa. No hay nada. Más soybis. Una preservación de un soybis, bebé. Vamos, Adriano, bebé. No colas más, que no hay otro soybis. El cazador de soybis. Si hay soybis en su casa de Maitla, vayan a llamar el número ocho mil, ocho mil y más ocho mil. Adiós. Adiós, esto ya se está poniendo bien incómodo. Vos todavía estás vivo. Yo vi uno. No te tré de hacer. No te tré de hacer. Ya, ya se murió. Ya se murió. Y ahora, y nos a la casa. Ya se murió. Los soybis, gatos. Ya se murió. Los soybis que pude matar. Adiós. Bueno, ya matamos todos esos soybis que hayan gustado el video y que les decora esa película de soybis que no sé cómo se llamaba. Y adiós, que no les like el videíto y adiós.